¡Gracias! 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 ¡Cállame! ¡Otra Escuntura! ¡Otra! ¡Otra! Pacho de campanart! ¡ recreational! ¡¡Gracias! ¡Vámonos, morditos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Iba! ¡Otro! 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 ¡Me gustó! ¡Gracias! 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 ¡Uno, no, no! ¡Gracias, cabruda! ¡Ya vamos! ¡Gracias! ¡Es conmigo, es conmigo! ¡Es conmigo, cabruda! Ya no quiero contigo BagoZó ¡Fuera! 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 ¿Verdad que no? ¡Sí! ¡De quinto! ¡Uno! 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 ¡Tres cuartos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Viva su madre! ¡Fuera! ¡Adiós blasf sekundile! ¡Scale! ¡Cale! ¡Fuera! 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 ¡Hones de chiste! 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 ¡Ya cállate, precucho! ¡Dale! ¡Échale montaña! ¡Échale montaña! ¡Dura con el ratón frio! ¡Han gerejo! ¡Gracias por mi hermano! ¡Pincia, puto! ¡Dé arriba los rudos! ¡Fisman! 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 ¡Gracias por mi hermano! ¡Volvete! ¡Volvete ! ¡Solamente así puede en parte, putos! ¡Pinchas por dudo! ¡Súper, cabra, cabra! ¡Qué le va a hacer! ¡Uno, perdón, perdón! ¡Otra! 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 ¡Tuy yo, cabra! ¡Otra! 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 ¡Tú! ¿Qué trae? ¡Otra! 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 ¡Aguas, aguas! 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 ¡Aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas!